Todos deseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos deseemos una original, una original forma de caminar. Una tortuga para caminar, tiene una forma particular, una tortuga para caminar. Tiene una forma muy especial. Todos deseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos deseemos una original, una original forma de caminar. Un gusanito para caminar, tiene una forma particular. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Todos deseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos deseemos una original, una original forma de caminar. Un gusanito para caminar, tiene una forma particular. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Un gusanito para caminar, tiene una forma particular. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Todos deseemos una especial, una especial forma de caminar. Un gusanito para caminar, todos deseemos una original, una original forma de caminar. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Un gusanito para caminar, un gusanito para caminar. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. Todos deseemos una especial, una especial forma de caminar. Todos deseemos una original, una original forma de caminar. Todos deseemos una original, una original forma de caminar. Todos deseemos una original, una original forma muy especial. Un gusanito para caminar, tiene una forma muy especial. ¡Gracias!